PRIMER PASO PRIMER PASO Tener un pendrive con una capacidad de 2GB o más 1GB también puede ser pero yo recomiendo 2GB por si acaso, solo por espacio ¿Qué más? Tener la ventana de esta manera o sea tu pendrive debe estar de esta manera debe tener solamente la carpeta PS3 ¿Esa carpeta PS3 de donde viene? Esa carpeta PS3 viene del archivo de la teatura version 7 que te lo descargaste de internet ¿Cierto? Tu lo descomprimes y tienes una carpetita PS3 Bien, si tu tendrás que estar lleno de cosas tuyas, de archivos tuyos, lo que vas a hacer es seleccionar todo y derecho cortar, pegarlo en el escritorio o seleccionar todo y derecho propiedades o juntar Una vez hecho eso así como el tercer paso perdón, ya me se me olvide Cuarto paso Copias esa carpeta PS3 que es comprimiste del archivo de la teatura version 7 la copia del computador al pendrive Muy bien, hasta ahí todo chévere ¿no? entonces me le escuta en like a la play y le desalerte más o menos algo como esto entonces tu tienes ahí ¿no? todos los archivos todos, 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 todos vamos a poner triángulo copia múltiple y bueno, como puedes ver acá bueno, no se puede ver aquí, déjenme mover la cámara déjenme mover la cámara porque si no hacen reclamos de Carden cuántos dispositivos hay, que sí, que no sé cuánto bueno, vamos a poner la cámara por aquí ¿vale? bueno, se me sale lo español se me sale lo español bueno, arribita mío a este lado creo no, a este lado de acá como pueden ver aquí ahí está, se está contando los archivos ¿no? entonces, no dejes de esperar que ese conteo lleve a 1022 archivos o a 1021 archivos si no me equivoco entonces vamos a esperarlo ¿no? vamos a poner cámara rápida para aquí ustedes no se está borrachando como yo en este momento estamos a punto de llegar falta poco ¿eh? falta muy poco estamos instalando un option file en 2.0 ¿eh? en 2.0 nadie antes lo había hecho ¿eh? o sea, por favor ¿eh? ¿quién se toma la molestia de aparecer en cámara? instalando un option file o sea, plateatores vamos, plateatores he instalado este option file como dije, mil veces y aún la gente me sigue preguntando pero para eso estoy para aclarar sus dudas para decirles ¿sabes qué? esto está bien, está mal esto aquí no puedes meterlo en tal lugar está nuevo, etc, etc, etc ya estamos llegando a mil veintiuno ya vamos así que vamos mira, ahí están mil veintidós archivos entonces seleccionamos todo ¿verdad? y ponemos ok va a venir el proceso más largo del mundo porque se tiene que copiar todo esto así que en este punto le damos ok y en este punto bien aquí va a salir esto ¿no? entonces mucha gente le da miedo tienen que ponerle aplicar a todo le ponen sobre escribir y guardar ¿ah? si no, controlazo contigo o sea, le ponen controlazo en la cabeza le ponen sobre escribir y guardar le das que sí aquí también le das que sí ya, si tú te has copiado estos archivos gracias señor policía por aparecer en mi video jajaja gracias, me responde señor policía entonces si tú creaste otro usuario y te va a salir tu mensaje le pones que sí y este es el proceso más largo del planeta este es lo más extraño del mundo como pueden ver abajo que es en el teléfono de mi casa no, no te voy a contestar no, no te voy a contestar estoy en un video importante ¿entendiste? ufff bueno eso es lo extraño que me pasó a mi como pueden ver acá abajo no acá abajo, sino acá abajo de la cámara mil 21 archivos o sea, pero se me decía que copiaba mil 22 entonces eso es lo extraño eso es lo extraño, perdón entonces vamos a dejarlo ahí puede cortar aquí ¿no? entonces nos vemos ya cuando se esté copiando todo ¿no? y bueno, como podemos observar ya estamos a punto, a punto se ha demorado más de media hora 40 minutos en copiar todos los archivos así que hay que tener mucha paciencia eso me olvidé de decirlo al principio hay que tener mucha, pero mucha paciencia para copiar cada uno de los archivos que vienen en este gratiatore entonces vamos a esperar que esto acabe ¿no? va a tocar poquito hasta muy poquito y listo, como pueden ver se ha completado la copia así que vamos a ir al nuevo para verificar que la copia se ha realizado con éxito ¿no? vamos al juego este sería el último de los palos ¿no? entonces, vamos a ver qué tal ah, por cierto, he quitado la cámara porque se me ha hecho tarde son las 6 y media de la tarde aquí en mi país y he perdido la iluminación natural que era el sol ¿no? no tengo con qué iluminar mi rostro entonces prendí la luz en mi cuarto sí pero estoy en contraluz así que no me van a poder ver bien ese no es el chiste ¿no? vamos allá, vamos allá vamos a revisar equipos importantes porque yo me acuerdo que el gratiatore en un tweet en un tweet mencionó que solamente tocó a 4 equipos que son el VARTA Real Madrid, Manchester United y y se me fue Bayern Munich entonces vamos a editar rápidamente a editar a editar a editar vamos vamos jugadores editar jugador vamos vamos y aquí en el Manchester United ya debería de estar no lo veo por ningún lado no, no lo veo Depay aquí está Depay Depay ahí está Depay esta sería Romero también como pueden ver ¿no? eso bueno, eso no estaba aquí está vamos a ver rápidamente a el señor España la bravo piqué el este que aquí está este Vidal en un video me confundí con Arturo Vidal pero este Vidal sí existe antes pido disculpas por eso Pedro ya no está aquí pero bueno este Vidal lo hizo hace 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 antes de que Pedro traspasaba a Chelsea la equipación está muy bonita y aquí está Arda Turan Arda Turan y la equipación muy chévere ¿no? vamos a ver el Messi rapidito ahí está perfecto vamos a verlo a Neymar perfecto ahí está Neymar como pueden ver está muy, pero muy bien hechito ¿no? ahora vamos a ver rápidamente la lista de jugadores de este Real Madrid ¿no? hay un traspaso para Neymar contra otro con Brawl creo que no está ya no sé la verdad no ya no está Casillas lo primero yo creo que no está Primera es que no está Casillas la otra Casillas que no es el mismo que Iker Casillas bueno aquí está Casemiro otros jugadores no ¿no? perfecto ah también está la nueva equipación de Real Madrid por ese caso la actual un desliga tiene esta Vidal Minich pero sí que está en ah no sí que pasó acá muy bien muy bien vamos a ver una hierda ante Natia que es nuevo que no se debe tener el nuevo el golpe de Wendowski Neymar que va a partir de BV para Miriam más bien el importante es Arturo Vidal vamos a dejar que se cargue de manera rápida la imagen de Arturo Vidal con su equipación nueva ¿no? perfecto ahí está Arturo Vidal perfecto perfecto y ahora vamos a ver a A ya vimos a todos pero si ya vimos a todos no pasa nada no pasa nada no pasa nada vamos a jugar un partidito que voy a dejar de fondo para que vean a un un partidito A muy bonito no hay de que quejarse porque si vamos a ver rápidamente las otras equipaciones que bonito ahora ahí está perfecto sí sí a ustedes vamos a ir a la sala la sala la sala la sala la sala perfecto bien comenzamos señores y señores estamos perfecto vamos a darle un poquito de volumen a esto vamos 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 enviado ah no puede ser la pelus la pelus que bonita la equipación del Barça que bonita muy bonita muy bonita no podía ser más la vamos a espalda que se quiera te abrir ay ay no puede ser que bien ha bueno no puede ser que bien ha perfecto fuimos no no puede ser no ah no puede ser No me fijes si esta al nivel de leyenda, bueno yo si esta al nivel de leyenda porque jugué unas partidas anteriormente y las he configurado de esa manera, no se si no pasa nada señoras y señores ay 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 que buena que buena que buena que buena que buena que buena no te lo puedo creer No te lo puedo creer. ¿Es esto en serio? ¿Es esto en serio? Es increíble. Ah, ya. Es totalmente increíble o... No, no, no lo creo. No sé qué dice... Está lío Messi. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, vamos. No puede ser. Ay, faltita, faltita, faltita. Y bueno, señoras y señores, más que decirles, no olvides darle like al video, suscríbete si no lo estás. Nos vemos en otro video. ¡Salud!